Bueno, antes que nada, a lo mejor ya lo escucharon, pero es un dato reciente, somos 46 millones. Hoy estuvieron los resultados del censo, somos exactamente 46.044.703, los y las censadas. Más las censadas que los censados, porque las mujeres somos el 51,76% de los y las censadas. Mayoría, mayoría femenina. Bueno, y por otro lado, ayer abrimos el programa con el tema de la interna del Frente de Todos. La interna de Juntos por el Cambio alguna vez la agarraremos. Hoy escuché, o leí mejor dicho, a Patricia Bullich. Es realmente, por un lado desopilante y por el otro lado terrorífico. ¿Cómo compiten para ver quién saca la carta más irritante, más facha? Y bueno, están decididos a ir por eso, a ir por la agresividad, a ir por la violencia. Bullich decía que ella quiere gobernar porque no va a quedar en pie ni un solo plan social. Bueno, no quedarían en pie ni un solo plan social, ni muchas otras cosas quedarían en pie si tuviera Patricia Bullich la oportunidad de la lapicera. Pero, además, teniendo en cuenta, no fue controversial ese comentario porque Macri no solo no los eliminó, sino que los aumentó los planes sociales. Así que, por otro lado, ayer habíamos hablado, les decía, de la interna del Frente de Todos que, bueno, hoy llegó la sensatez, llegó la sensatez, se le empezó a bajar un poco de intensidad a eso, pero al mismo tiempo, esta mañana recién, nos enteramos de la cumbre del PJ Bonaerense que está transcurriendo en este mismo momento, en la Quinta Colonial de Merlo. Y es una reunión importante, importante. Empezaba a las 7 de la tarde, así que supongo que hubo una previa en la Casa de Gobierno de La Plata. Es una reunión importante porque PJ Bonaerense iba a estar, está en este momento, entre el gobernador, Kicillof, está el presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, se esperaba también al ministro de Economía, Sergio Massa, y también iban a concurrir los intendentes de la primera sección electoral de la provincia. Todo eso junto es mucha fuerza electoral. Y me da la sensación, no sé si estaba previsto, si no estaba previsto, que fuera hoy, o si lo que sucedió en el fin de semana lo aceleró, no lo sé. Pero lo cierto es que no me cabe duda que, bueno, qué hacer en relación con el juicio político a la Corte, cómo encararlo, cuáles son, para la provincia de Buenos Aires, los problemas que acarrea, los problemas concretos con las obras y con los proyectos que ya están en marcha, y que va a haber que planificar con cuál se sigue y con cuál no se sigue, si hay que cumplir con el fallo ignominioso de la Corte, ¿no?, sobre la coparticipación. El gobernador de Buenos Aires supo decir, el otro día yo me acordaba de eso, que era un fallo, que el fallo era una inmundicia. Y me pareció muy lograda la síntesis de Kicillof, porque yo creo, me pasa a mí todos los días, y lo observo en otros comunicadores, y los dirigentes políticos también son comunicadores, a veces se olvidan, a veces creen que la comunicación la hacemos los periodistas, o que la comunicación política es ver como que mandan en las pautas, y no se agota ahí para nada la comunicación. Pero cuando Kicillof dijo que el fallo de la coparticipación era una inmundicia, bueno, fue una frase en la que me quedé, en la que reparé, porque es una palabra que no viene en el cassette, no es una palabra inmundicia, me estoy refiriendo, ¿no? Y haciendo un brevísimo análisis de texto, pero quiero decir, ya lo insinué en esta sección, digamos, del programa, que es la inicial, que me parece que todos los dirigentes políticos que quieran empezar, bueno, de cara a la campaña electoral, debería ser permanentemente, pero de cara a una campaña electoral que nos importa mucho, porque hay que ganar o ganar, porque ya sabemos lo que hay enfrente, me parece que es hora de que se vaya remozando el lenguaje, nos hemos dejado rodar las palabras, entonces, aunque las tratemos de recuperar y las usemos nosotros también, vamos a estar, los fachos y nosotros, diciendo las mismas cosas. Entonces, hay un habla, un habla política, que suele repetirse, que suele, los dirigentes muchas veces suelen recurrir a las mismas metas, metáforas, a las mismas expresiones, incluso, hasta periodísticamente uno se da cuenta, como hay mucha gente laburando en los medios que no ha tenido la formación, que tuvimos los que empezamos mucho antes, donde había periodismo, mucho más que ahora. Y hay que buscar, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de la ética y la estética? Esto formaría parte de la estética, mezclada con la ética, son una misma cosa, en realidad, cuando se lo puede apreciar desde este punto de vista. Hay que renovar eso, hay que renovar el lenguaje, encontrar palabras que le digan algo a la gente, que insten a la gente a recuperar la frase, a tratar de entenderla, que sean atractivas, que no parezcan salidas de una guía de formación política o del discurso de otro. Así que, bueno, esta reunión que está teniendo lugar ahora, yo creo que tiene que cumplir varias funciones, seguramente, y que no va a ser la última, pero en principio, y mirándolo desde afuera y como una simple observadora, les repito, me parece que tiene que ver con contenerla interna y con darle un cauce racional y un cauce consensuado. No es mucho pedir, no es mucho pedir para una coalición con una mayoría de origen peronista, con adherentes independientes, o con gente que se ha sumado viniendo desde la izquierda, algunos desde el radicalismo que ha quedado en pie, mientras otras cosas, gran parte del radicalismo ha caído, y también los socialistas. En Santa Fe, en Santa Fe, bueno, están haciendo estropicio los socialistas en todas partes, pero lo que quiero decir es que no nos podemos dar el lujo de ir hacia una interna desordenadamente, o hormonalmente, no podemos, porque eso de que las mujeres actuamos hormonalmente lo hemos escuchado muchas veces, pero vemos todo el tiempo a hombres y a varones actuando hormonalmente, y esto quiere decir, fuera de una racionalidad, que nos cuide a todos, ¿no? A todos y a todas. Para, inevitablemente, lo único que puede ser racional en este momento, y lo único que nos puede llevar a dirigentes y al electorado a unas elecciones o candidaturas, mejor dicho, en vistas a las elecciones consensuadas, es una mesa política. En la provincia ya existe, en algunas provincias existe, no existe a nivel nacional, y no existe a nivel nacional porque se nos ha negado, y esto es, estas sí son cosas para hablar, estas sí son cosas para hablar sin insultar a nadie, pero para, sí para reclamar esa cordura y esa sensatez que hacen falta para que no terminemos siendo todos loquitos sueltos, desperdigados, atomizados, peleados los unos con los otros, haciéndonos trampa, eso no sirve para nada, eso es puerilidad, eso es infantilismo político, y las cosas, el horno no está para bollos, para, para internas juveniles, digamos, de las que se pueden hacer en una agrupación secundaria o universitaria, que creo que son mucho más serias, por otra parte, ¿no? Este, es increíble que hace, que haga tres años que el, dirigentes importantes, de primera línea, bueno, la vicepresidenta, para empezar, y gestora del triunfo del 19, que están pidiendo y reclamando una mesa política, y ese, ese es el nudo del conflicto, que existió a lo largo de todo este gobierno, y que, no entendemos por qué, se quiere llegar hasta el final del mandato, con esta decisión inconsulta, que no tiene sustento en la realidad, que no deja contento al electorado del frente de todos, que, da por supuesta, una satisfacción, con la figura presidencial y la gestión de este presidente, que no sé de dónde, dónde la leen, porque, no es por, por atacar, no es un ataque, es una lectura de la realidad, uno, eh, lee todo el tiempo, escucha todo el tiempo, y no puede negar, porque, la decepción, porque por algo se fueron esos cuatro millones de votos en el 21, y del 21 para acá, no pasaron grandes cosas, que, digamos, no podemos considerar, ojalá que a Massa le vaya bien, el, el golpe de mercado que había en curso cuando se fue Guzmán, eh, se detuvo, pero, bueno, eh, seguimos a la deriva, tratando de que, lo que los empresarios acuerden, eh, no sea una tomada de pelo, tanto a, a los funcionarios del Ministerio de Economía, como, al pueblo argentino, si el gobierno dice que el aceite cuesta tanto, y después, la gente va a las góndolas, y las góndolas, como comprobaron los controles de que hizo la dignidad, en, creo que 150 puntos, de venta, de precios justos, como comprobaron ellos, incluso mientras estaban, los militantes de la dignidad, en un, en uno de esos puntos de venta, mientras estaban ellos, llegaron, los, eh, los agentes de control, de la Secretaría de Comercio, y resulta que, en ese momento, apareció el aceite natura, mientras, cuando llegaron, estaba la góndola, completamente vacía, además de esos, de los otros miles, de trucos que han hecho, de acordar un precio, eh, congelado, para un producto, y hacer un packaging paralelo, con, una rayita, en otro color, pero el envase es igual, y eso ya queda, fuera del compromiso, y la gente no sabe, cuál tiene la rayita, del color, o la que, no, cuál es el packaging original, con qué packaging, miren lo que estamos hablando, del packaging, engañan con el packaging, mandan a hacer, paquetes de fideos, o paquetes de azúcar, especiales, para hacerle trampa al gobierno, en este panorama, donde no se puede confiar, en el Poder Judicial, no se puede confiar, en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, no se puede confiar, en que la oposición, es honorable, no lo es, bueno, seamos un reservorio, no digo de consenso, porque evidentemente, no estamos de acuerdo, entre, en muchas cosas, muchos de los que votamos, al frente de todos, en el 19, evidentemente, quien fue electo presidente, y quienes lo rodean, en la Casa Rosada, y seguramente, alguna gente más, han pensado, desde el principio, que había que dialogar, que no se podía ir al choque, que Cristina, era la crispación, retomaron la vieja idea, de la crispación, y resulta, que ahora, estamos todos crispados, pero por impotencia, porque todos querríamos ser hippies, digamos, está todo relax, todo divino, todo, pero la vida no es así, la realidad no es así, y estos años sirvieron para darnos cuenta, que cuando uno vota tan repetidamente, por algo que se llama moderación, y que no entendemos muy bien que es tampoco, porque la cosa es ser moderado, y otra cosa es, bueno, la foto de Arguello, la foto de Arguello, no hay un registro de la realidad, al electorado del frente de todos, ¿cómo le cae una foto de Arguello con la comandanta del Comando Sur, que dijo que todo lo que tenemos nosotros, y el litio incluido, es de ellos también? ¿Hay necesidad de esa foto? ¿Puede esa foto no irritar a millones de personas que votaron en el 19, pensando en la independencia económica, en la soberanía política, y en la justicia social? ¿Es necesario que un embajador argentino en Estados Unidos, se saque esa foto y la suba a su Twitter, como si fuera una cocarda, y no una indignidad? Porque esa foto no sería una indignidad, si hubiese sido acompañada por un texto reivindicatorio de nuestros derechos sobre nuestros recursos. Bueno, Arguello puede ser que no se le pase por la cabeza, puede ser que no se le pase por la cabeza, pero el problema es tener funcionarios a los que no se le pasa la soberanía, por la cabeza. ¿Qué hacemos con un gobierno que opta por funcionarios a los que no se le pasa la soberanía por la cabeza? En este momento hay cientos, no sé si miles, vamos a ver, hoy vamos a tener una conversación, están llegando a Lago Escondido, contingentes de todo el país, para dar presencia, para dar presencia, no presencias como las que hace mi ley, hoy me enteré que hace presencias, vieron que él dice que no vive del Estado, no vive del Estado porque no vive de su sueldo, porque lo dona, no sé qué hace, y se enorgullece de no vivir de la política. Mamita, si no vive de la política, vende su presencia en reuniones por miles de dólares. Está lleno de eso. Entonces necesitamos un lugar donde descansar, donde algunas cuestiones básicas de las promesas electorales del 18 para el 19, para nosotros siguen vigentes, sigue siendo eso lo que queremos, sigue siendo eso lo que soñamos, y a eso, si no renunciamos hasta ahora, no vamos a renunciar. Así que bueno, ojalá que de estas cumbres, de estas conversaciones, salga finalmente una mesa política del Frente de Todos para ir hacia las candidaturas del año que viene de una manera consensuada, sin rispideces, sin infantilismos, porque el horno no está para bollos. Gracias.